Siempre en la cena anual, que es la sostenedora de esta actividad, además de lo que se hace con los estados, se hizo en el alvear. Esta es la primera vez que se viene a San Isidro. Y vos fijate que se vino a San Isidro y triplicaron los ingresos entre todos los presentes, todo, 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 todo lo que hay, donaciones, mesa, etcétera, etcétera, remate de cuadro, etcétera, juntaron una cifra muy, muy importante. Quiere decir que papás, y por eso recién con la concejal Rosalía Fuselo estábamos charlando con la institución, papás tienen la alternativa de esto, que es para el tratamiento de chicos que son sordos ciegos. Nosotros creemos que San Isidro podemos ser un modelo de municipio inclusivo, vamos a trabajar con eso en conjunto. Escuchamos hoy algunos de los comentarios que hacía la gente de la institución. Quizás poder traer acá a la Argentina y a San Isidro la carrera para que se puedan formar acá. Hoy la gente que se forma en Fátima, los maestros, los profesores, tienen que viajar al exterior, viajan a Boston para poder formarse. Sería muy interesante poder hacerlo acá en San Isidro. Nuestra relación y nuestra integración junto con el municipio es fundamental. Participamos en todas las actividades en donde nos requieren aportar nuestro valor y nuestro conocimiento y también nosotros los invitamos a participar y ayudarnos en todas las cosas que siempre necesitamos de la comuna. Así que es un trabajo en conjunto y que va creciendo con el tiempo. De hecho, empezamos ya las obras de la construcción de un edificio nuevo en un terreno cedido en comodato por el municipio. Así que estamos muy felices y esperemos que dentro de un año ya tengamos todo funcionando.